Revista Estilo presenta este mes en portada al ingeniero Baltasar Pasos. Nos comparte un emotivo mensaje por el Día del Padre. Además encuentra los eventos sociales y artículos de gran interés. Busca tu ejemplar gratuito en Veracruz y Boca del Río o descarga la versión digital desde las redes sociales como Estilo Veracruz. ¡Estamos contigo!